La semana pasada el programa Hoy y La Esquina del Chilaquil donaron tortas a los familiares de pacientes que esperan por noticias del estado de salud de sus seres queridos afuera del Hospital General de la Ciudad de México. Fue ahí donde conocimos a una familia de Amealco de Bonfil, Querétaro, que nos conmovió a todos. La señora Alicia Modesto y sus tres hijos, todos menores de edad, se encontraban en una situación muy difícil. No contaban con los recursos para pagar los gastos funerarios de su esposo recién fallecido por COVID. Perla Flores nos apoyó pagando los gastos funerarios, pero su situación sigue complicada por la gran pérdida del padre de familia. Llevamos dos semanas que estamos aquí. Ahorita ya tengo los papeles que pasan, no tengo el dinero para llevarme de punto hasta Querétaro. Yo le doy ese dinero para que se lleve a su familia. Gracias, Perlas, que baje un ángel del cielo, que le ayude. Gracias. No tengo más palabra, no más eso. Bienvenidos al programa hoy. Y me da muchísimo gusto recibir con mucho cariño a la señora Alicia, a sus tres hijos, Leticia, Miguel y Luis Alberto. De verdad, gracias por la confianza. Hoy en la mañana bien tempranito fueron por ustedes, allá por Querétaro. ¿Exactamente dónde viven? La avenida Lendero, la cerca. Vivimos ahí. Y bueno, yo desde la semana pasada vi su historia y pregunté por ustedes, su esposo, ¿él ya sufría de una enfermedad? Él ya tenía anemia plástica severa y iban a hacer un desplante de la médula. Ya teníamos el hermano compatible y los doctores le dieron largos tiempos para eso, porque según que esta enfermedad ahorita se cancelaron los doctores para hacer el desplante de la médula. Y con mi marido, pues la que se metió ahí en el hospital, no tenía esa enfermedad. Yo creo que allí contagió. ¿Ahí se contagió del COVID? Yo creo que del COVID. Y ya cuando él se metió allí por plaquetas y sangre nada más, no estaba enfermo del COVID. Y ya cuando me dijeron que tenía el COVID. Y desgraciadamente falleció. Él trabajaba de ayudante de albañil. Ajá, ayudante de albañil. Cuando viene la cuarentena, él para y le ayuda a usted, porque ustedes viven de... De esas muñequitas y esos monederos y esos llaveritos y hago aretitos y hago varias diferentes cositas para sacar adelante ahorita a mi familia. Y bueno, los de la esquina de Chilaquil le ayudaron ustedes para los gastos funerarios. Y yo estaba viendo esa historia y por supuesto que como mamá, pues al pensar de no tener que darle o qué hacer en esta situación con la falta de su esposo, cómo sacar adelante a sus tres niños. Pero sobre todo, me refleje mucho en ustedes. Me refleje mucho en ustedes porque... Ay, perdón. Ya saben que soy un chillona. Me refleje mucho en ustedes porque yo también vi llorar a mi mamá por no tener que darnos de comer. Yo le hablé a la producción y les dije, ay, please, porfa, tráiganlos. Yo quiero conocerlos. Y sabemos que ahorita necesitamos todos de todos. Estamos en una situación en el mundo en la que todos necesitamos de todos. Y en nuestras posibilidades, ayudarnos. Entonces, yo quise que vinieran. Ay, no llores, mamacita. No llores, todo va a estar bien, vas a ver. Sé que ahorita están, aparte con el dolor que tienen de haber perdido a su papá, el dolor también de cómo saber cómo salir adelante. Entonces, doña Alicia, la abrazo con todo mi corazón, a ustedes también. Sé que van a salir adelante como familia. Y yo solamente quiero de todo corazón, Alicia, entregarte este paquetito que yo sé que les va a ayudar por mucho tiempo. Y lo hago con todo mi cariño de parte de toda mi familia y devolviendo un poquito de lo que la vida, a través de mi trabajo, gracias a Dios, me ha dado. Entonces, te lo doy con todo mi amor y cuenta con nosotros. Y sé que van a salir adelante. Y porfa, en la calle, cuando ganan nuestros artesanos, no les regateen. Ellos viven de esto. Y solamente quiero saber de ustedes y saber que van a estar bien. Y sé que van a salir adelante, doña Alicia. Se ve una mujer muy fuerte. Y por suerte, chiquillos. Así que quiero saber de usted. Pues sí, yo quiero sacar adelante a mis hijos. Porque mi difunto esposo decía que iban a, bueno, mis hijos, su sueño, ellos quieren así ir adelante estudiando. Y yo venía yo acá, al principio, pues yo quedaba en un albergue. Y ya después pasó esta enfermedad ahorita. Ya no nos albergue, ya no estaban viertos. Entonces, ya de ahí, ya una prima nos prestó una, bueno, nos dio posada en un lugarcito para que íbamos a quedar ahí. Y aquí la Palalela 1, aquí en el observatorio, vivíamos ahí. Ah, pues ya regreses a su casa. Y ahorita, pues yo creo que me voy a regresar con mis hijos. Claro. Sí, me regresé. ¿Y ustedes me prometen que van a seguir estudiando? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, y queremos seguir, por supuesto, saber de ustedes, saber que están bien. Ajá. Y que cuenten con el programa. Ajá. Cuenten con nosotros. Y esta ayuda es con todo el corazón y con mucho cariño. Ajá. Que Dios los bendiga. Y estamos con ustedes, por supuesto, en su dolor, como con mucha gente que ha perdido a tantos familiares por esta terrible enfermedad que realmente odiamos. Gracias. Gracias por venir, doña Lisa. Ajá. Que Dios la bendiga a ustedes también. Cuiden mucho a mamá, ¿ok? Sí. Cuídenla mucho. Sí, nos trajimos este para ti. Ay, mamacita. De corazón, traje este para entregas. Gracias, mamacita. Que Dios te bendiga. Vámonos. Gracias. Yo estoy mucho cariño. Sí, me quiero acercarme. Ok. Es que sí, duende. Ok. Te va a ayudar muchísimo, yo lo sé. ¿Ok? Sí, porque nosotros éramos, este, felices, pues, ¿no? Estamos, hay unas parejas que nomás se pasan, este, peleando y nosotros, ¿no? Siempre éramos felices. Por eso mis hijos están así, lo mismo. Dicen, ustedes están muy felices. Papá se enfermó, pero tú se les seguiste apoyando. Diosito sabe por qué hacen las cosas, doña Alicia. Y hay que entender eso, ¿no? No por qué, sino para qué. Y tienes a tres niñotes por los cuales salir adelante y son tu fuerza. Y yo sé que vas a salir adelante con tus chiquillos. Y ellos el día de mañana te lo van a demostrar. Gracias por venir. Sí, gracias. Gracias por tu regalito.